hey qué onda banda yo soy sebi y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bueno en esta ocasión estamos frente a una textura que hizo un amigo bastante bastante bonita hermosa preciosa divina y bueno le vamos a hacer la review recuerden que el link de descarga estará en la descripción como siempre bueno esta vez creo que lo voy a hacer comentando una parte y la otra voy a dejar música no lo sé y pues solo espero que se descarguen la textura bueno si les gusta obviamente y pena recuerden dejar su like y suscripción me ayuda un montón bueno no siendo más comencemos y bueno banda ya estamos aquí dentro de el mapita de las texturas bueno es editado por mí yo puse todo lo nuevo de la nueva versión obviamente pues y bueno vamos a ver los ítems pero primero en pongámonos en pantalla completa bueno o para que no veamos los botones listo entonces miren todos los mejores que tenemos está el oro el carbón el hierro la redstone la esmeralda y aquí podemos ver la neutral que tiene su textura propia es algo que me gusta muchísimo bueno también miren en el diamántico se ve precioso hermano se ve precioso con ese destello bueno la mayoría de los horas tienen ese destello y algo muy bueno para luego hc o para las cuevas se ve muy muy bonito bueno eso serían los hombres vamos a ir a acá atrás vamos a activar nosotras esto vamos a ver aquí miren aquí tenemos esto que es de la del nether las nuevas platicas para subir y bajar que no me acuerdo cómo se llama tenemos el agua aquí y pues vamos vamos a ir al al nether vamos a leer entonces pues miren aquí tenemos la glowstone la roca de tener no me acuerdo cómo se llama aquí tenemos el portal bueno ahora bajar las partículas vamos a ver las artículos algo que me gusta mucho vamos a ver el cielo rápidamente vamos a ver el cielito rápidamente y apriete la bola bien es este cielo es un tipo de de la noche está bastante bonita la luna parece un huevo y aquí el sol es una tierra hermosa bueno eso me gusta mucho y el cielo azulito me gusta un montón bueno ahora seguimos con las armaduras miren cómo suena boom yo todo esto lo edite obviamente para poder tener todas las armaduras miren la de cuero la de cota de maya la de oro de diamante de diamante encantada y me trae todas tienen su textura la que más me gusta es la de diamantes y me encantaron me parece que se ve hermosa bro me parece que sea muy bonita vamos por acá a ver los las herramientas las herramientas y en rena y están todas las hachas los picos y pues las palas no todo tiene su textura correctamente que no todo tiene su textura correctamente y se le hagan a ver los los picos y con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno banda ya culminamos con todo lo que trae este hermoso textura y pack. Y bueno gente espero les haya gustado todo lo que mostramos dentro de él. Porque la verdad mi amigo pues siempre se es mera en portar su pack y este es personalizado de él. O sea es hermoso todo lo que trae en sí. Bueno espero les haya gustado el video y no siendo más. Hasta la próxima. Bye bye.